Soy Belén Ledesma, integrante de la Secretaría de Investigación y Iniculación Tecnológica e Institucional y soy referente del programa de becas Estímulo a las Vocaciones Científicas de la UNDAD. Este programa tiene como objetivo acompañar e incentivar el ingreso de los y las estudiantes en la investigación. En la convocatoria 2022 se otorgarán 12 becas que tienen 12 meses de duración. 6 de esas becas son para la finalización de tesis y testines y trabajos finales. Las otras 6 becas están orientadas a estudiantes que hayan aprobado más del 50% de su carrera y quieran incorporarse en distintas instancias de investigación. Pueden inscribirse a esta convocatoria estudiantes, tanto de carreras de grado como de pregrado de la universidad, sin distinción de la modalidad, tanto a distancia como presencial. Además, esta convocatoria no tiene límite de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!